Vigías lejos, nunca supe bien Si tenías nombre, me lo olvidé Son las cinco y Palermo, tiene poco que contar En casa hay dos vinos, si prometes que no te enamoras Subimos a un barco fantasma, asomada en los cinco del sol Otra noche, otra almohada, lejos del nido yo Sin caparazón, siempre esta pata de palo Fue más zorra que mi corazón Y así quedamos, fulanos de nadie Está jodido mojando una oreja a la soledad Digamos pocos, preciosa Y brindemos por lo que viene y se va Siempre se va Lo que nos cura si va Por ser de estreno el asunto no estuvo tan mal No hay polvos campeones en un primer round Después nos dormimos, yo creo que ni te abracé Afuera llovía como la penúltima vez Con todos los vidrios en un vaso Mientras desayunas un papel Y planeamos un viaje a Córdoba Que jamás lo vamos a hacer Y siempre este parche en el ojo Fue más lejos que mi corazón Así quedamos, fulanos de nadie Y nadie, 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 nadie Está jodido mojarle una oreja a la soledad No digas nada, preciosa Y brindemos por lo que viene y se va Lo que nos cura se va Siempre se va Siempre se va Siempre se va Lo que nos cura se va Siempre se va Siempre se va Siempre se va Lo que nos cura se va Siempre se va Siempre se va Se queda un rato Nos mima, nos miente Y después se va Después se va Después se va Y siempre esta pata de pardo Fue más zorra que mi corazón Y así quedamos Pulanos de nadie, 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 nadie Este ha jodido mojarle una oreja a la soledad Llénate el vaso, preciosa, y brindemos Por lo que nunca será Un millón de gracias Salud Muy bien Hay un barcito En Ciudad Jardín ¿Cómo se llamaba?